Música Andamos en las calles de Mi Piedritas Ya ahorita en la mañana Y andamos en el mercado Y si andamos en el mercado ¿Qué quiere decir que andamos haciendo chicos? En el mercadito que Se renta Local, comercial, oficial y todo eso Si andamos en el mercado ¿Qué andamos haciendo? Claro que sí, Tacos Américas Tacos Américas Venimos aquí Venimos a pedir taquitos ¿Cómo está? Bien, bien, gracias ¿Venimos con su hermano la vez pasada? Sí Ah, ok, ok, ok 60 Sí, saco Pases Porfa Rápido Está muy bien Dígame Mire, me da cuatro docenas De taquitos de chicharrón Puro chicharrón Puro chicharrón Me da cuatro de frijoles con chorizo Cuatro docenas de frijoles con chorizo Ajá Y cuatro de machaca Sí, sería todo Ya los conoce el señor aquí, oiga Ya los conoce, ¿verdad, oiga? Sí Ya los conoce, ¿verdad, oiga? Sí Pero vamos a ordenar ahorita todavía para llevar ahorita los taquitos a la casa de mis suegras ¿Vamos a hacer eso? Sí Pero vamos a ver los de los dos Ajá ¿De cuál? De vapor Los niños también De pato Y estos taquitos los llevo para llevarlos, para congelarlos, para tenerlos para la próxima semana Que vamos a ir con mis hermanos a Oklahoma Entonces quiero llevar de esos para tener, para el desayuno No, 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 no Pues mejor le decimos el Kiko, ¿no? Por envidioso Dice que los tacos del domingo son más ricos que los del sábado Es que el hermano de él está el dos domingos y el señor dice que los domingos Este vende con barbojas, pero es para... es como un medicamento Para el cobre Por eso no hay tanto contagio, ¿verdad? Hay que darle el lado bueno, ¿verdad? Sí, sí No, si nos ponemos a los gastos, ¿no? No, pues ya valió Ay, ay, ay Tanto así que el señor en su trabajo que hace, mira, está bien ocupado Está bien ocupado, mira su trabajo Sí, no tiene mis votos Hay mucha gente con él, mira ¿Traes tus votos? Sí, está bien No, cuando vengas, de aquí para allá No, mejor Todo Ay, Dios mío Está bueno aquí el chisme Está bueno Oye, papi, ¿aquí es donde venden los jugos naturales atrás? ¿Aquí atrás? O no queda el mercado Pues para no ir para allá Aquí está Lolo Ya casi está Lolo Ya casi está Lolo Oye, ¿no han venido a comprar tacos y dicen que es por mí? Porque me han dicho De repente, sí, fíjense, ahorita vino un joven también Ajá Vino de Oklahoma ¿De verdad? Ah, cierto, perdón, de Hueco De Hueco Y me dijo él, dijo, yo vine aquí a los tacos por un video que subieron ¿De verdad? Ajá Por un video que subieron Me han escrito unas personitas que han venido a probar esos tacos y que les encantan Les encantan Siempre, siempre les digo, chicos Vengan aquí, aquí los esperamos Ve Y vamos a dar fresco Pero los domingos, ¿verdad? No le hagan caso, chicos, no le hagan caso Ahí está bien Ahí está bien Ay, no Siempre les digo, aquí en el mercado Los tacos américa Yo los conocemos con tacos américa Vénganse Vénganse aquí ¿Están qué? ¿Cuántos mejores boleros aquí están? Ándele, ¿eh? Los mejores De aquí para acá Aquí hay más señores boleros Vénganse aquí a bolear sus botas también No, hombre Ahí traen un pedo entre los boleros El señor taquero Y acá se chocan No chocó, ¿verdad? Dice el señor Así nos llevamos siempre Nosotros siempre nos llevamos con respeto Y sí, se están Ustedes se imaginarán Dicenle, estamos en el mercado Imagínate Venimos a comprar un jugo Aquí Aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que lo huelen Tengo guandidatos y plátano No hombre, aquí como México Nadie nos atiende tan bien No te atienden como en México Súper rico Todo muy sabroso ¿Tu de ese estaba bueno? El mío está bien rico Le eché Piña, leche Naranja, apio Pepino y ¿qué más? ¿Nopal? ¿Nopal? Miren las palomitas Las palomitas Vamos a dejar esto aquí en la camara ¿Quieres dinero? Ya se acabó el dinero Buenos días Ya se acabó el dinero No tenemos dinero ya Y es que ordenamos 4, 8, 12 ¿Qué? No, por en medio no Por acá Venimos a dar a los tacos América A ver Don Memo Don Memo Don Memo ¿Dónde anda Don Memo? Don Memo Vuelve a tener aquí en que no enamorado De una chiquilla de 15 primavera La conocí cuando fui del otro lado Cuando al revés No cruzaba la frontera Yo no había visto los ojos tan bonitos Que aquí ya está en la chiquilla de 15 primavera Que tiene esa mujer Y vuelve a ver Que yo no era el ingenio De estar allá de arriba Para volver a ver Vamos a ir a comprar Caquitos al vapor ¿De dónde? De allá Pues donde Dice tu mamá De donde dice tu mamá Los que están buenos ¿A cuáles mamá? O sea Y ahí en el correo Y ahí en el Aquí Yo veo que los de correo Sí En la pool En la pool Taquitos del correo A Grecia le encantan Los taquitos de ahí Mira Y Ya vamos saliendo aquí Al mercado ¿Dónde? No, esos no son ¿Ese es ese señor? No Están allá en el restaurante Sí, hay que echarle Cinco pesos ¿Cinco pesos? Allá Vamos ¿Tienes que pagar? Sí ¿Cuánto le echaste? ¿Un peso? Sí Se pasan ¿Por qué te siguen cobrando eso? Pero no estaban No estaban cortados Allá Ajá Ok Venimos a los taquitos Taquitos En el frente del correo Ya saben Ahorita ya estamos ordenando aquí Vamos de la house ¿Y no te vas a cambiar todavía hasta? No, hasta más tarde Nosotros lo comemos Y no vamos a salir Sí Ya estamos aquí Ordenamos taquitos Pero vamos a ordenar para llevar No vamos a comer aquí Porque están allá Mis suegras Bueno, mis suegras aquí vienen Me chata en el carro Pero Ah, para que coman los niños Allá No está mundo en la casa Pero pues como quiero Vamos a llevar extras Para que queden ahí Llevamos también De los otros de harina también El taquitos Le dijo a la suegra Oiga suegra Aquí cruzar calles Como que nadie te da el chance No, dice No hombre Qué fregados Aquí sí nos llevan de corbata Chicos, eh Sí nos llevan de corbata Llevamos los taquitos listos Vámonos ahora sí Chata Vamos a Chata Vamos a la tienda Híjole ¿Quién llegó Chata? Llegó Javier el hermano Con la ayuda siempre Ya abrieron la tiendita de la esquina Dice mi suegros que siempre abren bien tarde Y ahorita son las 11 de la mañana y ya abrieron Entonces vamos a ir aquí a los 6 Este que está aquí Ay, ay, ay Vamos a agarrar Ay ¿Qué quiere tu papá, Coca? Coquita Vamos a agarrar todo Pues ya están los taquitos ahí Nada más que ustedes estaban ahí Ya llegamos Están dormidos Ok ¿Agarran algo de tomar o...? Miren coquitas chiquitas Bien heladas ¿Quieres una coquita? Mario, no Llévate la mía, hijo ¿Tú, Mario? Llévate la mía, hija Estos rufles no los había visto Dice rufles mix Salsa negra, queso y mega crunch O sea, los pingüinos con fresa No manches, está bien caliente Miren Andamos sudando Sí, sí allá en Dalas Está caliente Aquí está, quítate Otra vez Ay, ya sé, chato Aquí está, quítate Ahí te voy Miren Estábamos ahorita comiendo Ay, no grabé los tacos Ay, no grabé los tacos Estamos comiendo ahí Nos sentamos a comer afuera Pero está caliente, caliente, caliente Sí, como les digo Sí, allá en la casa Está caliente Aquí está, quítate Que ahí te voy Está mucho, mucho más caliente Vamos a pasar por una pulga Vamos a ver, a ver si está Si hay gente o no Vamos a ver si nos vamos a bajar o no Porque está hirribiendo Aquí en realidad no conviene bañarte O bañarte dos veces al día Una de dos Una de dos O no te bañas o te bañas dos, tres veces al día ¿Eh? Está aquí luego, luego ¿Esa es la pulguita? Sí ¿Esto nada más? No, acá Yo pensé que aquí esto nada más Dije Esa es la pulguita de la Presidentes ¿Verdad, bella? Es la Presidentes Bien, dijo tu papá, bella No, no se bajen Es puro guerrero Es puro guerrero Hay mucha gente que viene Sí No sé si Oh, sí, es Yukis No sé si Ah, ok No sé si aquí esto se venía a poner mamá No, 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 yo No, 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 todo esto No, 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 yo O es toda esta calle No, 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 yo No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí, por favor No, 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 chato Ya, ya, ya No, no, ahí no Ahí la compraste No, ¿compraste tu cachucha aquí? No 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 No, no No Ay, 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 chato Miren, hay bastante gente Sí No había visto, papi Yo no había venido acá No, mañana está activado En la mañana se está bien lleno ¿Eh? Acá ando en el comer Mmm, ya sé Sí Miren Ponen sus camionetas Ah ¿Qué? ¿Tacos, no? Pues Muchos puestecitos En los carros También te ponen Te conviene venir Como cuando no esté tan caliente ¿No, ve? Cuando no esté así O en la mañana tempranitito Miren, aquí tienen comida también La cope Más tienditas Más pulguitas No, bien dijo tu papá Que no iba a haber tanta gente ¿Verdad? Ajá Ya está Ya, ya es tarde Son las doce y media Yo creo que deben de estar ya en lo último La última venduta ¿Y aquí ya se acabó? Ah, eso es todo No, no Ya vamos a ir No, no ¿Esa fue la pulguita? Ese fue el tour de la pulguita De aquí Yo nunca había venido O sea, nunca ¿Tú se habías venido? No, no, no ¿Eh? No, no, y yo No ¿Tú tampoco habías venido? No, o sea, es mentira No, no, chato Si habías venido tú Ahorita estábamos Ajá, cubanos Están llegando cubanos Aquí a Piedras Negras Ahorita estábamos platicando ahí La familia Y un amigo de la familia también ¿Qué es amigo? De la familia Estaba diciéndonos acerca De el lugar Donde está lleno de puras personas Que quieren cruzar a Estados Unidos ¿Verdad? Es lo que les decía Puro salvadoreño Nureño Venezolano Cubano Hay piano Y dice que hay una calle Ahorita Ahorita me estaba No creas que cuando estaba llorando El señor me está dando A mí también ganas de llorar Estaba diciendo que Que te da lástima, chicos Que te da tristeza Ver a las personas ahí Y tiradas esperando Una oportunidad Para poder cruzar O algo así Entonces lo que vamos a hacer ahorita Venimos aquí a Gutiérrez Vamos a ir a comprar Aguas Refrescos No sé Para llevarles Y... Sí, compartir un poquito ¿Qué? Chato tiene agua ¿Qué? Chato tiene agua Miren, ahí está Diciendo que él tiene agua Vamos a ir a compartir Porque... Pues, ¿por qué no, verdad? Entonces venimos a la tienda Gutiérrez Traemos una hielera Y una invitación de hielera ¿Qué? ¿Qué es una... Es una caja De plástico ¿Qué? No, pero por ahí puedes entrar también Pero no, no puedo Oh, dale para allá Y allá va a haber otra entrada Ajá Ahí está Esa era entrada Como les digo Venimos aquí a Gutiérrez Gutiérrez está aquí a Dos minutos A la casa de mi suegra De mis suegros ¿Qué hijo? Tienen sombra ¿Tienen sombra mejor que ella? Che, Mario ¿Sí? ¿Sí? Gutiérrez Ay, ay, ay Ay Aquí no te esperan, Grecia Aquí sí te pitan, eh Y necesitas cubrebocas ¿No? Checa Checa acá A ver si hay cubrebocas Ahí llevamos un trancazo de aguas Van a traer otro carrito Y vamos a ir por juguitos para niños Traen dos carritos más Ahí está uno Y ahorita viene el otro carrito Chato, echa uno de estos ahí, chato Echa uno Ahí Ponlo, por favor Nada más uno, hija Sí, porque acá van seis Y tú echa dos de ahí, hija Dos de ahí Esos Es que el límite es tres por persona Vamos a llevar unas donuts también Llevamos más aguas Los niños ya adelantaron para pagar Y juguitos Ahí llevan los jugos Se llevan los jugos Y servilletas Ahí anda un señor ayudándole a Mario Y yo a la señora que andaba aquí afuerita Allá anda la señora, mírenla Me vendió estos bonitos Le compré estos Se ven ricos Nada más que sí tuvimos que comprar cubrebocas Porque no puedes entrar a la tienda Sí, cubrebocas Es que Quítatelo ya ¿Para el señor? No ¿Para el señor? No Acá Acá traigo pesos Para el niño ¿Cómo le vas a dar al niño? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le vas a dar al niño? Igual, mijo ¿Qué traía? ¿Qué estaba vendiendo? ¿Conocen bien? Ya le compramos a tu mamá Sí No, muchas gracias Dios te bendiga Bueno Oh, macatos Tú eres caliente Ay, no, está bien caliente No, está bien frío Venimos llegando Y miren Nada más que chato Un diablito Me están preparando un diablito Es que llegamos y mi cuñado allá tenía uno Y le digo ¿Qué tienes ahí, Javier? Y dice Es un diablito Y ahí va el muchacho allá en la esquina Lo regresamos, ¿verdad, diga? Lo regresamos Y chato Chato quiere uno, ¿verdad, que sí, chato? ¿Quieres uno? Y de piña Chato quiere de piña ¿Te hablan, chato? ¿Te hablan? ¿Qué le dijiste? Es de piña Híjole Gracias ¿Del mismo tamaño? Dame otro igual, sí, porfa ¿Y el de chato? ¿De piña? Y mientras él está ahí Esperando su raspado Acá Ellos están Llenando las hieleras Que tenemos Y todo lo demás Para ir Venimos pasando por el Río Vamos a ir a un lugar Donde hay Bastantes, bastantes Inmigrantes, chicos Allá está Inmigración, miren Supuestamente está todo Lleno de pura inmigración En todo esto Varias personas De ustedes, chicos De aquí De Piedra Negras Me pidieron que viniera A grabar esto Y Pues No sé si más tarde Pueda venir No sé la mera verdad O mañana Pero Ahorita vamos a entregar Las cocas Bueno, no las cocas Las aguas y juguitos Y donas Que compramos para Las personas Nos están llevando A una calle Donde dicen Que hay muchas personas Ahorita vamos pasando Aquí por el Centro del Mirador Y Pues A ver Ahorita les grabo Que lleguemos Pero venimos Con refuerzo, chicos Tiene mi sobrina Erika Ahí en un lado Y acá atrás Viene Ana ¡Ana! Ok Y acá viene la Gigi Ahí está Las primas Oigan Venimos Va a otra troca Porque Esta es la troca De Esto ya De tu papá Bueno, esto ya Bueno, esto ya Es la troca de ellas Y allá adelante Traen otra troca Es que necesitábamos Trocas, chicos Para las 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 aguas Y alcanzamos a llenar Tres ollas de aguas Tres Dices que hieleras Pero no son hieleras De agua Y pues necesitábamos Trocas Van los hombres En la otra troca Nosotros vamos Atrás de ellos Para ahorita bajarnos En priegue Y entregar las aguas ¿Quieren agüita? Por favor Sí, es lo que más dejamos En estas calores Téngase Téngase A tomálos por trajo Y a mí Ahí está Ahí está Agua Aquí, allá Gracias Gracias ¿Las niñas chiquitas allá? Bien Gracias 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 Amor Amor ¿Qué piensas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Carre Te voy a dar una palabra La niña Por favor Una dona, gracias Ven, 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 ven Aquí ¿Dónde estamos? Aquí Ahí hay ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tenemos? Honduras Honduras ¿Qué es? ¿Y Luzras? Y Guatemala Guatemala y Honduras Ahí está ¿Qué es? Dios los bendiga Gracias. Igualmente. Igualmente. Oiga, no quiero una dona, oiga. Está bien. Cuidado. 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 Eso. Una agüita, una dona. ¿Tienen niños? ¿Un juguito? ¿No traen niños? No. Venga. ¿Quieren agua, señora? ¿Para sus niños? Sí. Puede. Ahí, traen dos. Mario. ¿Quieren un juguito para los niños? Vente para acá. Árla, ahí están. Ven, gracias. Vente para casarnos. Oiga, eso. Vente para casa. Vente para acá. Vente para acá. Dime, traen tres. Gracias. Vente para acá. Igualmente, igualmente. Yo tengo un niño Un agua de parque ¿Donas? Sí ¿Una dona? ¿Quieres una dona? Sí Ándele, otra ¿Por qué no? Aquí está, venga, con mucho gusto ¿Por qué no? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!